Bueno, no, hasta ahora no tenemos información alguna de las autoridades. Estábamos reunidos, que me llamaron a tomar declaración. Y bueno, la verdad es que no hay ninguna información al respecto de su legislación. Los comandantes del ejército o de la policía, el CTI, dicen que no, que no tienen ningún tipo de información al respecto. Tampoco hay rumores que lo vieron y que no lo vieron. Y pues todo hace parte de este tema tan complejo. Lo que sí queremos hacer un llamado, que por favor nos ayude a difundir. Él es una persona de 83 años, una persona que es dependiente de unas medicinas que las necesita adicional a eso. Tiene que tener un tensómetro a la mano. Él tiene unos picos de subida y bajadas de tensión bastante fuertes. Y bueno, si me están oyendo factores, por favor. El suministro está de 16 miligramos, cardiovasculinas, tabletas, artocastatina de 40 miligramos, jingo, biloba, tabletas, dos por día. Esas son las dos medicinas que él está tomando. El tensiómetro, que es bien importante que se lo pase. Él sufre de pertenso, tiene muchos problemas con sus rodillas, le están teniendo demasiado. Y bueno, en esa parte como estamos, en la colaboración que le pedimos a ustedes como periodistas que tienen cubrimiento y amplia difusión en el departamento. Entonces, debemos hacerle llegar eso a los factores, que por favor respeten la vida de mi padre, que es una persona mayor, no le hace daño a nadie. Es una persona que le sirve a la comunidad, que le sirve a todo el mundo. Y que, bueno, estamos esperando comunicación y recorte a ver cuándo nos lo van a devolver. ¡Gracias!